Si aparece el escalón número 29, se te concede el deseo. Lo siento. Quería por una vez ser yo la mejor. Zorro, por favor, concédeme mi deseo. Haz que siempre estemos juntas. 28... 29... Zorro, por favor, concédeme mi deseo. Zongi ha muerto. Zongi se presentó en mi habitación. Los deseos de unas niñas se convierten en una maldición que las persigue. La escalera de los deseos. Zongi se presentó en mi habitación. Zongi se presentó en mi habitación. Zongi se presentó en mi habitación.